Por ese extraño pudor que tanto rebosa su virginal pureza Ando suspirando amor Por su exquisita belleza franjamente y fresca Y por ser preciosa voy a perder la cabeza Sufro un mal vivir siendo tan hermosa Signítica y discreta de amor quisiera morir Por tu mirada serena Por tu pupila asombrosa Por tu calor de canela Por tus risas caudalosas Mi alma yo te daría Y toda mi pasión te daría La vida hasta llena de ilusión Por tu calor de canela Por tu mirada serena, por tu pupila asombrosa Por tu calor de canela, por tu risa caudalosa Mi alma yo te daría y toda mi pasión Te daría toda la vida hasta lleno de ilusión Si los ojos te miras, se perdería la razón No me mires con enojo, carmelate en compasión Si los ojos te miras, se perdería la razón No me mires con enojo, carmelate en compasión Gracias por ver el video